La verdad es que la disciplina del ahorro tiene muchísimo que ver con esto y yo les voy a hablar hoy del comportamiento financiero. ¿Qué quiero decir? Casas vemos, hipotecas no sabemos. Eso es lo que quiero decir. O sea, no siempre es lo que uno está viendo la economía de la persona o de la empresa o de la familia. No siempre es lo que se ve. Entonces, lo que yo quiero hablar es del comportamiento financiero que nosotros adoptamos y cómo le hacemos. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes, bueno, no voy a pedir que levante su mano, pero ¿cuántos de ustedes aseguran su iPhone cuando compran el aparato? Muchos. Y usted tiene asegurado su iPhone, pero no tiene asegurado la vida de sus hijos. Piénselo. Bueno, es que el seguro del iPhone es otra cosa. Si se me pierde, lo quiero recuperar. Y tu vida o la vida de tus hijos o tu futuro. O sea, no pensamos en los términos correctos, en los que tenemos que pensar. Por eso voy a hablar de nuestro comportamiento financiero. Y para esto primero voy a dar datos duros que nos abren y nos dan una idea de cómo está la situación. Por ejemplo, ¿sabía usted, no tenemos un pizarrón, verdad? ¿Sabía usted que los mexicanos gastamos 400 millones de pesos mensuales en el melate, el zodiaco, el raspadito y todas esas cosas que existen para apostar? El mexicano no ahorra, apuesta. 400 millones, probablemente ninguno de ustedes lo haga, qué padre. Pero 400 millones de pesos mensuales. ¿Cuánto es al año? ¿5 mil millones? Eso es lo que se va. ¿Y pues saben cómo es? Está calculado que 20 millones de mexicanos tienen el hábito de apostar en estos jueguitos. 20 millones de mexicanos lo hacen haciéndolo con 10 pesos quincenales. Si usted multiplica 20 millones por 20 pesos mensuales es lo que le da los 400 millones de pesos mensuales. ¿Qué es lo que pasa? Que nunca vas a pensar que vas a poder ahorrar, mejor compras un melate. Y no vas a pensar para qué ahorro 10 pesos, qué me puedo yo conseguir con 10 pesos, es mejor el volado que me he hecho. Son 10 pesos, no pasa nada y quien quite me lo gane. Sobra y estoy seguro y puedo garantizar que ninguno de nosotros se ha ganado el melate. ¿O sí? No, ¿verdad? Ok. Entonces, en Estados Unidos es peor. En Estados Unidos los americanos, cada uno de los americanos gasta mil dólares al año. Son 300 millones de americanos. Mil dólares anuales se gastan los americanos en la lotería. Y el número uno lo tiene Singapur, en donde gastan cuatro mil dólares anuales. Cada uno de los habitantes de Singapur, cuatro mil dólares al año apostando, apostando, apostando. En la que sigue, en esta, ahí viene, ahí viene, en lugar de ahorrar. Y claro, los negocios de ese tipo están multimillonarios, ¿no? Porque imagínense, en México yo no me interesa Estados Unidos ni Singapur. En México me da mucha tristeza que lo hagamos cuando no tenemos una cultura de ahorro, cuando no tenemos una disciplina de ahorro, pero sí tenemos unas ansias tremendas de sacarnos algo así apostando. Y lo que yo quiero decirles hoy es que no es por ahí, no es apostando, no es así. Aquí hay una frase importante. El correcto manejo del dinero es una combinación de psicología y de economía. Apunte esto, por favor. El manejo correcto del dinero es una combinación de psicología y economía. No solamente economía, no solamente un tema financiero, no solamente un tema económico. El manejo correcto del dinero es una combinación de psicología y economía. ¿Por qué? Porque estamos tratando de entender los errores que cometemos con el dinero. Nos pasamos mucho tiempo tratando de entender los errores que cometemos con el dinero. Ahora, vamos a ser realistas y tenemos que entender una cosa. En nuestro país, el 50% de los habitantes de nuestro país vive en extrema pobreza. No puede ahorrar. Del otro 50% de los mexicanos, el 90% de ese 50% vive con mil dólares mensuales. Es difícil ahorrar, aunque hacen sus esfuerzos. Hay gente que antes de ver su dinero, antes de tocar su dinero, ya lo debe. Literalmente. Cuando llega su dinero, cuando llega su ingreso, cuando llega lo que produjo, antes de que lo vea, ya lo debe. Y no lo alcanza ni a tocar mucha gente. Entonces, mucho menos le puedes pedir o le puedes invitar o le puedes exhortar a que ahorre. Sin embargo, ahí está la cosa. ¿No los mexicanos? Tenemos que hacer algo. Ahora, yo no estoy descartando que sea posible. Para nosotros, los que estamos aquí, o para la mayoría de los que estamos aquí, creo que sí es posible que nosotros adoptáramos una cultura de ahorro. ¿Cómo le hacemos? El estudio o el artículo que yo leí, que me llamó muchísimo la atención, porque no se trata de invitar a la gente a poderse ahorrar en el momento. Por eso se llama ahorra mañana. Ahorra para mañana, mañana. Así se llama. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que se descubrió en este estudio? Son un par de cuates de la Universidad de Chicago que se dieron cuenta de la necesidad de ayudar a la gente con algunos principios para que pudiera ahorrar. Se dieron cuenta de la necesidad de ayudar a la gente porque por sí mismos no lo iban a hacer. Se dieron cuenta de los malos hábitos, de los vicios que tiene la gente, los que incurren en su economía y que no ahorra. Entonces, lo que hicieron fue investigar cómo los podrían hacer para hacerlo. Pero entonces, ahora voy a empezar con… esto me lo brinco porque es después, perdón. Primero voy a empezar con el primer principio, el prejuicio del presente. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros invitamos a un evento, hipotéticamente, y nosotros invitamos a un evento para el club empresarial la próxima semana, dentro de siete días tenemos otro evento, o dentro de un mes, cuando nosotros tenemos nuestros eventos. Ya pasó. Y yo les digo que vamos a servir en el Coffee Break, vamos a servir chocolates y por otro lado vamos… Y también vamos a tener frutas, manzanas, plátanos, cosas así. ¿Cuántos de ustedes piensan que dentro de un mes, en la próxima reunión del club empresarial, comerían plátanos? Levanten su mano. Levanten su mano. Bien, 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 bien. Bueno, según el estudio, y lo puedo afirmar porque científicamente ese fue el resultado, el 74% diría que comería manzanas o plátanos o alguna frutita, ¿no? Y solamente el 26% diría, yo dentro de un mes me echo los chocolates. ¿Pero qué pasa dentro de un mes, esos dentro de siete días? Bueno, pues siete días o treinta. Pero dentro de un mes, ¿qué creen que pasa? Que el 70% come chocolates y solamente el 30% come fruta. Es el resultado. ¿Qué quiero decir? Todo el mundo quiere comer platanitos, pero termina comiendo chocolatitos. ¿Sí? ¿Por qué tiene que ver con el ahorro? Todo el mundo quiere ahorrar. ¿Saben cuándo? Mañana. Mañana, el mes que entra, a partir de enero, no más que saque esta venta y ya lo hago. O sea, mañana. Todo el mundo piensa que es bueno, que es necesario, está de acuerdo, nadie lo niega. Todo el mundo dice que sí y todo el mundo dice que mañana. Dentro de treinta días, ¿qué comerías? Manzana. Y llega el día y te comes dos chocolates. O sea, llega el día y no ahorras. ¿Quieres hacerlo? ¿Estás convencido de la disciplina? ¿Estás convencido de que te serviría? ¿Crees que lo harías? El día de mañana sí lo hago. Ahorita no. Ahorita gasto. ¿Cuándo es la reunión? Dentro de treinta días. ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué comerías? Ah, manzanas, ponle. Ahorita es dentro de treinta días. Sí estamos convencidos de hacerlo, pero terminamos sin hacerlo. ¿Ok? Ahora, segundo principio. Esto es interesantísimo. La aversión a la pérdida. Se hizo un estudio, miren, con unos changuitos bonitos. Y lo que hicieron fue esto. A veinte changuitos les regalaron una manzana. Y se hicieron felices. Y a otros veinte les regalaron dos manzanas, pero les quitaron una. Y se pusieron furiosos. Furiosos, fúricos. Tenían una igual que los otros, pero ellos estaban muy enojados. Porque les habían quitado uno. Ese principio se llama la aversión a la pérdida. Ellos tenían lo mismo que los demás. No tenían menos. Todos al final, los cuarenta changos, tenían una manzana. Todos tenían una. Pero había veinte de ellos que estaban enojados. No se la comieron. La tiraron. La apachuraron. La pisotearon. La aventaron. Y los otros estaban felices porque les habían dado una manzana y se la estaban comiendo. No tuvieron ninguna reacción. ¿Cómo se llama el principio? La aversión a la pérdida. No nos gusta perder. Pues. No nos gusta perder. Siempre que algo pasa y alguna situación se refiere a pérdida, hacemos coraje, berrinche y aventamos y aplastamos la manzana. ¿Es cierto? Ahora, ¿por qué tiene que ver con el ahorro? No nos gusta perder. Para mucha gente ahorrar es perder. Para mucha gente cuando le dices que tiene que ahorrar, piensa que está perdiendo. ¿Por qué? Porque tiene que recortar su gasto o tiene que recortar su presupuesto. Entonces, significa una pérdida. Entonces, entra la aversión a la pérdida y dice no. Mientras la gente piense que ahorrar es perder, no va a ahorrar. ¿Me estoy explicando? Mientras la gente piense que le quitaron algo, no va a estar dispuesto a hacerlo porque está sufriendo una pérdida y entra entonces en crisis de la aversión a la pérdida. ¿Qué es lo que hay que hacer entonces? Hay una propuesta de solución que ahorita se las voy a platicar. Antes déjenme decirles una estadística que vi. No más que la puse al principio, perdón, me equivoqué, pero nos regresamos, no pasa nada. Miren lo que pasó aquí en Alemania y en Austria, países vecinos. Y nosotros, todos, yo creo, no nomás alemanes y austriacos. ¿Ustedes se han dado cuenta que cuando le dan un papelito o una forma para llenar o alguna encuesta para subrayar, no se han dado cuenta que todos tenemos una aversión así como que a llenar las casillas de qué le pareció el servicio, qué le pareció los precios, qué le pareció el lugar, o te la dan en diferentes lugares. O, por ejemplo, cuando vas y terminas algún servicio que te dieron, te dan una hojita. Y todos tenemos una aversión a esto. Los alemanes y los austriacos sabían de esto, porque es un asunto que sucede en todo el mundo, pero ellos querían ver cómo lograr que la gente sí aceptara donar sus órganos para que cualquier accidente que pasara o cualquier persona que tuviera una necesidad de un órgano, hubiera órganos disponibles. Los alemanes, Dios, te iba a decir, los alemanes serían los chancos. Los alemanes le pusieron así, le pusieron en su encuesta, cuando recogen su licencia, le pusieron, usted donaría sus órganos y 12% puso que sí. Pero los austriacos pusieron, usted no donaría sus órganos y el 1%, porque les da flojera llenar, nada más el 1% puso, subrayó. Entonces, quiere decir que en Alemania tuvieron 12% de donadores y en Austria tuvieron 99% de donadores. ¿Se dan cuenta? O sea, que nomás cambiando la pregunta. O sea, en Alemania te preguntaban, ¿usted donaría sus órganos? Ay, ni la llenaban o se brincaban el cuadrito y dejaban la pluma aparte y no lo hacían. Únicamente 12%. Ahora, de ese 12% que dijo que sí, bueno, el país tiene 12% de donadores. Pero en Austria preguntaron, ¿usted no donaría sus órganos? Sabiendo que la gente le da flojera contestar y no se fijan. El 99% son donadores, no tienen ningún problema de donación de órganos en el país. Hay de más. Hay bancos de órganos para cuando alguien se muera están listos. Porque el 99% de las personas tiene la disposición a hacerlo y ni cuenta se dieron. ¿Sí? Entonces, ¿por qué lo cito? Porque lo que voy a decir a continuación, y no me quiero entretener mucho, ¿cómo estamos de tiempo? Lo que voy a decir a continuación es la propuesta que surgió como solución para que la gente ahorre. Y es una propuesta similar a esto. Miren. Se trata de esto. No lo quiero que lo vean todavía. Si tienes una convicción de ahorrar mañana, como el ejemplo de los platanitos y los chocolates, pero no lo haces cuando llega. Si tienes una aversión y crees que ahorrar es una pérdida, entonces lo que vamos a hacer es esto. Ellos, los estudiosos estos que hicieron el estudio, dijeron esto. Lo que vamos a hacer es esto. Vamos a hacer algo para que ahorres mañana, pero para que no sea una pérdida para ti. Vamos a hacer esto. Tú tienes un ingreso. Voy a hablar de una persona, hipotéticamente, una persona que tenga un ingreso y que tiene sus aumentos en enero, por ejemplo. ¿Sale? Entonces, en enero tú vas a recibir un aumento del 6%. ¿Sí? Esto es real, ¿eh? Se hizo en 60 corporaciones, Estados Unidos, Europa, y ahorita les voy a decir los resultados. Tú vas a recibir el 6% de aumento en enero. Te voy a hacer una propuesta ahorita, una propuesta para mañana. ¿Estás dispuesto a ahorrar a partir de enero? Sí, claro que sí. Pero no quieres perder. No, ok. ¿Por qué no hacemos esto? Tú vas a recibir un 6% de aumento. Ahorra el 3%. Te vas a quedar con una parte para que no sientas la pérdida y vas a empezar tu disciplina de ahorro y un hábito de ahorro a partir del próximo año. Y el siguiente enero, o sea, mañana, se posterga la cosa para que no sientas que lo tienes que hacer ahorita. El siguiente enero vas a recibir otro aumento de 6% y hacemos lo mismo. El 3% lo ahorras y el 3% te lo gastas. Es tuyo para que no sientas toda la pérdida, para que no sientas que te quitaron tu manzana. Entonces, las personas en 60, se hizo el estudio en 60 corporaciones. Lo que hicieron fue esto. El primer año ahorraron 3%. El segundo año ahorraron el doble, 6%. Y luego 9%, y luego 12%, y terminaron en 14%. O sea, a partir del primer año, cuatro años después, la persona está borrando el 15% de su ingreso sin darse cuenta. Y le pongo comillas porque claro que se ha dado cuenta. Pero no sufrió la aversión de la pérdida, no sufrió un problema de que le hizo falta, no sufrió un problema de que todo lo que le aumentaban tenía que ahorrarlo. Y ese es el resultado. Si usted quiere ahorrar, no diga, lo voy a hacer mañana porque va a acabar sin hacerlo. Si usted quiere ahorrar, no diga, voy a empezar a partir de este mes y voy a ahorrar el 25%. No va a poder hacerlo. Si usted está convencido de ahorrar, pero cree que lo tiene que hacer de una manera sistemática y con un hábito que se le pueda resultar, este es el estudio comprobado en el que lo puede hacer. Y estoy hablando de un 3% que es nada. Una persona que gana 20 mil pesos, 3% son 600 pesos. Por eso le puse el ejemplo de las loterías. Una persona que está gastándose 10 pesos a la quincena en el melate, está gastando 20 pesos. Seguramente no le constituye ningún problema gastarse 10 pesos. Pues que tampoco le tiene que constituir ningún problema ahorrar el 3% primero, luego el 3% el siguiente año o el 9%. O como usted quiera hacer los ciclos. Pero la idea es que lo que ellos descubrieron es que cuando una persona se le invita a hacerlo mañana, primero sí lo hace. No ahorita, no a partir de hoy, no. Pero a partir de mañana. Y segundo, no te voy a quitar todo lo que es tu aumento y no te voy a hacer que sufras la versión de la pérdida, sino que vamos a compartir una parte la ahorras y otra parte te la gastas. Y ese es el resultado. Señores, los números, que como ustedes bien saben a mí me gustan muchísimo, los números bien manejados y bien vistos y bien hechos en un microscopio, viendo los números de una manera cautelosa, decidida, detallada, el asunto está en los números. Estaba leyendo la historia de American Express. ¿Cuántos saben que American Express era una compañía que transportaba paquetes como Federal Express? No se dedicaba a las tarjetas de crédito y a las cosas que hace ahorita. No era una compañía de servicios financieros. Era una compañía, era una empresa que transportaba paquetes como Federal Express. Pero cuando transportaban paquetes en aquel entonces, finales del siglo XIX, transportaban dinero. No había los giros postales y entonces tú le mandabas a alguien dinero y se lo mandabas en un paquete de American Express o de Federal Express o de DHL. Bueno, no existían con American Express. Entonces ellos se dieron cuenta que mandar dinero era riesgoso y que a veces se perdía, sufría, tardaba mucho, había robos, etcétera. Entonces un empleado, un empleado de la compañía se le ocurrió y fue con Mr. Clark y le dijo, oiga, ¿por qué no lo manda en un certificado y que cuando llegue el paquete allá, abran el certificado, lo vayan a cambiar al banco y le den su dinero? Los famosos travel checks, los cheques de viajero. Ahí nacieron. El primer año solamente vendieron 43 mil dólares de cheques de viajero, o sea, nada. Pero se dieron cuenta, estos cuates de American Express, primero se dieron cuenta que tenían que tener muchas oficinas. Entonces el mismo empleado dijo, lo que podemos hacer es ir con los bancos y hacemos un contrato, que la persona vaya a un banco, que es lo que usted hace ahorita, y vaya y cambie el cheque de viajero. Entonces sí tenemos no 50 oficinas de American Express en el mundo, sino cientos de miles de sucursales de bancos para cambiar. Fue una idea de un empleado. La pusieron a prueba y entonces empezaron a ver que la gente compraba y compraba más y más cheques de viajero y los mandaba por la paquetería de American Express. ¿Y qué creen? Que dijeron, oye, la gente se tarda aproximadamente 30 días en cambiar su cheque y algunos no los cambian nunca o se les pierden. Entonces ellos hicieron cuentas y dijeron, tenemos un saldo muy alto en nuestra chequera. ¿Por qué? Pues porque la gente viene, compra mil dólares de cheques de viajero o dos mil o tres mil o siete mil o quinientos mil y todo ese dinero entra a la cuenta de cheques de ellos y ellos regalan un papelito o lo cambian por un papel que es el cheque de viajero y la persona se va y tarda un mes en cambiarlo y el saldo está ahí. Y entonces se dieron cuenta, ya entrados los primeros años del siglo XX, se dieron cuenta que se acumulaba una cantidad de dinero enorme en las cuentas y le llamaron el negocio flotante porque dijeron, este dinero no es de nosotros. No es de nosotros. Cuando la persona vaya y cambie su cheque de viajero, nos van a avisar y tenemos que cambiar. No es de nosotros, aquí está. Y resulta que empezaron a acumular 700 millones de dólares mensuales en esa cuenta. Y entonces dijeron, esto es un negociazo. Olvídate del cheque de viajero. Te lo dibujo y te lo pinto y te lo hago de colores, te lo hago como quieras. En la denominación que... Es que, señor, es que yo quería de 20, te hago de 20 dólares y de 100 y de 50 y de lo que quieras. El negocio era que se fuera el dinero y en el tiempo que ellos tardaban en cobrarlo, que el dinero se quedara en la cuenta. Hoy en día, American Express, bueno, ya se convirtió en una empresa de servicios financieros, dejó los paquetitos, se los dejó a DHL, a UPS y a Federal Express. Y hoy en día, American Express, con la tarjeta de crédito, que es lo mismo que los cheques de viajero, pero con una tarjeta de plástico, facturan 700 mil millones de dólares al año. O sea, nosotros, los que tengan American Express, firmamos 700 mil millones de dólares al año. Y los señores cobran el 6% de comisión. Y a veces el 7%. No hacen absolutamente nada más que pagarle al establecimiento donde tú adquiriste un bien lo que compraste. Y tú le pagas a ellos y ellos les pagan un 6%. Los números, amigos míos, los números son el negocio. Los números son el negocio. El negocio que tú me digas. Y lo que yo estoy hablando ahora del ahorro es porque uno puede pensar en 10 pesos o 600 pesos. Y a lo mejor dice uno, fíjese bien, no en el principio de 600 pesos o 20 pesos. Fíjese bien en lo que se puede convertir su ahorro. Estos cuates empezaron así, no se dieron ni cuenta cómo creció de una manera espeluznante el asunto del dinero. Y se convirtieron mejor en una empresa de servicios financieros. O sea, nosotros tenemos que saber que el negocio está en el dinero. El negocio está en el dinero. Lo que vendas, lo que distribuyas, lo que produzcas, lo que hagas, cualquiera que sea tu actividad. No es únicamente que tú tienes que fijarte en tu actividad, en lo que haces o en lo que vendes o produces. Sino en la manera en que se mueve el dinero en que lo haces. El flujo del dinero. La manera en que el dinero crece. No es lo que vendas, lo que te hace un buen empresario. Es la manera en que muevas el flujo del dinero. Por eso el ahorro es importante, porque no es un asunto de que pienses, ¿cómo me propones a mí ahorrar 100 pesos o 20 pesos o 600 pesos? No, no se fije en eso, sino en lo que se puede convertir. O sea, siempre tenemos que estar fijándonos cómo se hace, cómo le hacen los demás, cómo lo podría hacer yo, cómo lo podría hacer mejor. Uno de los hombres más poderosos en la venta al menudeo fue el señor Samuel Walton, el dueño de Walmart. El señor murió en 1992 y antes de morir le preguntaron, le dijeron que por favor dijera dos cosas que él había hecho que creyera él que lo habían llevado a donde llegó a estar. Y él contestó dos cosas, dijo primero el ahorro, primero el ahorro. Ninguno de sus ejecutivos tenía una oficina especial, todos tenían los mismos cubículos. El director, el gerente, el supervisor, todos tenían el mismo cubículo, incluyéndolo a él. El manejo del dinero. Y le dijeron, ¿y la segunda? La segunda dijo, usted siempre fíjese en lo que está haciendo su competencia. Escuche bien esto. Siempre fíjate en qué está haciendo tu competencia. Si no sabes qué está haciendo tu competencia, estás caminando en un punto ciego. Le dijeron, explíquelo. Y dijo, cuando yo estaba, tenía 10 años creada su empresa, o no me acuerdo cuánto, pero muy poquito en aquel entonces. Y dice que un día estaba fuera de su tienda departamental, estaba parado en la tienda el sábado en la mañana esperando a los clientes. Y vio que los clientes caminaban como ríos hacia la tienda de enfrente. Se llamaba Pennington, creo. Y vio que había mucha gente yendo para allá y salían y entraban y salían. Y dijo, ¿qué está pasando? ¿Por qué no vienen acá? A Sam's o a Walmart o como se llamara en aquel entonces. Y entonces mandó uno de sus empleados y le dijo, a ver, ve qué está pasando allá. No puede ser. Entonces el cuate fue y cruzó y dijo, es que tienen unas medias que venden para las mujeres de nylon. Que en aquel entonces se estaba inaugurando, se acaban de descubrir. Y le dijo, tráete unas, cómprate unas. Entonces el empleado fue y compró unas medias para su esposa, yo creo. Y se las trajo. Y entonces el señor Samuel Walton lo que hizo fue, vio la dirección de donde vendían las medias y se arrancó. Salió de ahí, se fue al estacionamiento, agarró su carro y se fue a, no me acuerdo, a la ciudad de Arkansas, a donde las fabricaban. Y llegó y compró todo el inventario. Todo el inventario. Ustedes las fabrican. Si usted la está vendiendo en esa tienda, si quiero todo el inventario, todo lo que tenga. Todo lo que tenga, échemelo. Y se lo llevó todo. Y se regresó. Y el siguiente día, domingo, toda la gente fue allá. Ya no había medias y se vino para acá. Y los ríos de gente fueron para acá. Él dijo, usted tiene que saber qué está haciendo su competencia. Si usted cree que lo que está haciendo usted lo está haciendo muy bien y no a nadie le va a hacer nada, cuidado. Tienes que saber qué hace tu competencia y hacerlo igual. El nombre de Walmart viene de Kmart. Él dijo, ah, mira qué bonito se oye Kmart. Le voy a poner Walmart. Y a él no le daba que, ay no, que yo pongo mi nombre. Él dijo, se oye padre, a la gente le gusta, lo voy a poner. Y lo puso. ¿Qué estoy diciendo con esto? Tenemos que estar abiertos y siempre tenemos que estar siendo muy inteligentes en las cuestiones del dinero, en las cuestiones del ahorro, en las cuestiones del flujo, porque ahí es donde está el negocio. Ahí es donde está el negocio, en el ahorro y en el buen manejo de las finanzas personales de cada uno. ¿Ok? Les voy a presentar a un muy amigo mío, que hemos tenido una relación con él extraordinaria. Y él, yo lo invité para entrevistarlo, porque él sabe mucho de todas estas cuestiones que yo estoy hablando. Más bien, él sabe de todo esto. Yo nomás leo artículos y leo cosas y hablo, pero él sí sabe de estas cosas. Él se llama Álvaro Aldrete. Él tiene una empresa de consultoría patrimonial. Y él les va a explicar por sí mismo de qué se trata y qué es lo que hace. Él tiene un posgrado en finanzas y nos da muchísimo gusto tenerlo aquí. Creo que vamos a aprender mucho de él. Yo quiero hacerle algunas preguntas. Quiero saber cómo se hacen algunas de las cosas que no sé hacer todavía. Y quiero que nos escuchen para que ellos también sepan hacerlo. Recibanlo con un aplauso, por favor. Álvaro Aldrete. Siéntate, Álvaro. Bienvenido. Gracias. Déjame nomás buscar aquí. ¿Se oye esto? Muy bien. Gracias por estar aquí, Álvaro. Gracias por… Yo me senté. Por acompañarnos. Siéntate. Gracias por acompañarnos, por ayudarnos con este proyecto que tenemos de Club Empresarial, que siempre para nosotros es primordial traer y ofrecer herramientas a nuestros miembros del club para que se enriquezcan en todo lo que hagan. Primero, platícanos qué hacen en tu despacho, de qué se trata. Bueno, buenos días. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Nosotros tenemos, bueno, un despacho de planeación patrimonial. Básicamente, lo que hacemos es ayudar a las empresas a tomarse unos minutos para atender lo importante y dejar un poquito a un lado lo urgente. ¿Qué quiero decir con esto? Como bien decían, la mayoría de las empresas en nuestro país son empresas familiares y todo nace de un sueño y empiezan a trabajar y cuando empiezan a ser exitosas, pues hay muchas cosas que nos llaman la atención y nos tienen ocupados y se nos olvidan cosas tan importantes como desde la constitución de la propia empresa. La gran mayoría de las empresas en nuestro país son SADCB, Sociedad Anónima de Capital Variable. ¿Por qué? Porque así son la mayoría de las empresas. Entonces, yo voy a hacer una sociedad con un amigo y que hago una SADCB. Entonces, desde esos pequeños detalles donde si la constitución de mi empresa es la correcta, la apropiada para mi giro o no, es donde nosotros entramos. Entonces, ¿cómo debe estar constituida tu empresa? ¿Cuál es la proyección de tu empresa? ¿Hacia dónde vas? Ahorita decía Dani, ¿no? De la empresa que visitaron ayer, son muy pocas las empresas que llegan a una tercera generación y la razón principal por la que una empresa no llega a una tercera generación es por una mala planeación. Suceden dos cosas, ¿no? Uno, los socios fundadores crean una empresa con la idea de que trascienda y de que se la queden sus hijos y este muy bonito sueño. Muchas veces los hijos sí quieren seguir con el negocio y muchas veces los hijos no les interesa seguir con el negocio. Aunque mi sueño es que mi hijo se quede con mi empresa, a mi hijo no le interesa, a mi hijo quiere tocar el piano y a mí me gusta la asesoría patrimonial. Entonces, ese sueño no se va a dar y lo tengo que saber y lo tengo que conocer. Entonces, ¿qué quiero hacer? ¿Hacia dónde quiero ir? Y si hacia dónde yo voy, la gente que está involucrada en mi proyecto está dispuesta a hacerlo conmigo. Entonces, es ahí donde nosotros entramos con los empresarios, a sentarnos con ellos para saber qué están haciendo, qué quieren hacer, hacia dónde quieren ir y ayudarlos a aterrizar los puntos importantes y sacarlos un poquito del día a día. ¿Puedes decirnos que en tu experiencia con tus clientes, en tu negocio, en tu despacho, ¿puedes decirnos tres temas indispensables que una empresa tiene que prever? Sí, por supuesto. Creo que los tres más importantes son, primero, la constitución de la empresa. Hago mucho hincapié en eso. Que sea la constitución correcta de la empresa. Segundo, la parte de la sucesión empresarial. O sea, lo que está pasando en la empresa ahorita, que veo a Dani, ¿no? Que tiene tres años en la empresa y ustedes que están por cumplir 15 años. ¿Cómo voy a hacer ese cambio de mandos? Hay un anuncio buenísimo de Chevrolet, de la Cheyenne, ¿no? Que algún día, hijo, todo esto será tuyo. Y el niño dice, y la Cheyenne, ¿no? En las empresas familiares pasa que la primera generación, cuando se suma la segunda generación, la primera generación le dice, algún día todo esto será tuyo, ¿no? Pero no tienen un plan para que eso suceda. Y resulta que tenemos al señor de 80 años que todavía firma los cheques de las empresas y los hijos, los hijitos de 50, 55 años, que todavía no pueden tomar decisiones en la empresa porque no hubo una planeación de una sucesión empresarial, ¿no? Entonces, esa es la parte segunda. La constitución, la sucesión empresarial. Y la tercera sería los planes de salida. Digo, son términos que utilizamos nosotros. ¿Pero qué es un plan de salida? Básicamente es, ¿cómo le hago para que esa primera generación o esa segunda generación pueda soltar las riendas? ¿Por qué no suelta las riendas la primera generación de la empresa? Pues porque necesita flujo y porque de alguna manera tiene un poquito de desconfianza de lo que va a ser la segunda generación. Y como también tenemos esa cultura de todo reinvertirlo en el negocio, tenemos todos los huevos puestos en la misma canasta. Entonces, si la segunda generación le den la torre a mi negocio, ¿qué va a pasar conmigo? Entonces, desde el momento que estoy planeando en que entre una segunda generación, tengo que hacer un plan de salida para mi primera generación. ¿Qué es un plan de salida? Un fondo de ahorro, inversión en tierras, inversión en donde tú quieras, pero tener un patrimonio o un programa de captar un patrimonio tal para que yo pueda salirme y dejar que esa segunda generación trate de continuar mis pasos, lleve mi empresa a éxito, pero que si la desbarata, a mí no me pasa nada. Yo ya hice lo que a mí me tocaba, yo ya me hice de mi patrimonio y ya dejé a esa segunda generación que continúe con el negocio. ¿Y tú les recomiendas a tus clientes hacer esto? O sea, ¿tú les los guías o los llevas para esta transición? Por supuesto. ¿Y qué herramientas les recomiendas para que lo hagan? Bueno, las herramientas principales, que son muchas las herramientas, cada empresa es diferente, ¿no? Pero las herramientas indispensables que debe de tener una empresa de cierto tamaño en adelante son un plan de ahorro empresarial. ¿Qué quiere decir eso? Destinar un fondo de ahorro de un porcentaje de utilidades. Ahorita hablábamos de porcentajes y hablábamos de números. Nosotros invitamos a que las empresas destinen entre un 5 y un 8.5% de sus utilidades anuales al ahorro. ¿Por qué un 5 o un 8.5%? ¿De dónde salió este número? Al final de cuentas, si una empresa reinvierte el 90% de sus utilidades en la empresa año con año, su crecimiento no se va a ver mermado. Y este 5 y 8.5%, de hecho un 8.5% en 12 años, le puede representar las utilidades de un año ya en un fondo disponible de liquidez. Segundo, es muy importante el tema legal, de la asesoría legal, desde los poderes, cómo tienen constituida su empresa, cómo tienen sus poderes, qué pasa si la persona que firma los cheques no está, o porque está de viaje, o porque no está, porque está a tres metros bajo tierra, o porque un tema que tristemente ahorita está muy de moda en nuestro país, o porque lo privaron de su libertad. ¿Qué pasa? Es importante que tengan fideicomisos. Los fideicomisos dicen que son como un costal. Si tú a un costal le metes papas, toma forma de papas. Si tú a un costal le metes un triángulo de billar, toma forma de triángulo de billar. Los fideicomisos es un término que a veces nos espanta y decimos, híjole, un fideicomiso, esto se ve muy complejo. Los fideicomisos pueden ser tan sencillos o tan complejos como nosotros queramos. Entonces, es importante que los tengan. Evidentemente, la parte de los testamentos. Oye, pues yo quiero vivir eternamente, ¿no? Quiero vivir… Cuando tú le preguntas a una persona, ¿hasta cuándo quieres vivir? Mientras goza de buena salud. Pues me la complicas, ¿no? Entonces, pero te puedes vivir en cualquier instante. Entonces, tener claramente esto en un testamento, ¿qué va a pasar si falto joven o si falto viejo? ¿Qué va a pasar con mis pertenencias? Perdón, aquí tengo un poquito mi tumbaburros para que no se me pase nada. La parte de las inversiones. Invitamos a los empresarios a que inviertan fuera de su negocio. Tenemos la mala costumbre de creer que nuestras empresas son titánics y que jamás se van a hundir, pero puede suceder. ¿Por qué? Porque la competencia puede hacer una cosa extraordinaria, puede dar un giro de 180 grados y nosotros no estar a la vanguardia y se nos cae el negocio. Entonces, tenemos que diversificar en inmuebles, en inversiones. Los invito a invertir en la bolsa, evidentemente con ciertas estrategias ordenadas, que no se vayan de pique y que tengan una protección para riesgos especiales, que son riesgos especiales, lo que hablaba hace un momento, ¿no? Cuando priven a un socio de la libertad, los problemas que se le pueden venir a una empresa son enormes. Entonces, es muy importante tener en cuenta que estas cosas pasan. Nos podemos llevar tres o cuatro horas con una empresa o tres o cuatro semanas planeando las cosas que ojalá no sucedan, que es muy probable que no sucedan, pero que pueden pasar. O sea, si las planeamos a tiempo y se dan, no va a pasar mayor cosa. Pero si no las planeamos y tratamos de atenderlas en el momento que suceden, va a ser un problema enorme que puede llevar a la quiebra de nuestra empresa. Platícanos un poquito más del plan de salida. Eso está interesante. Por ejemplo, si yo me asocio con Juan Cuerdas para hacer un negocio, les platico un poquito de mi vida personal. Yo tengo dos hijos, un chavito de seis años y una nena de cuatro. Y yo espero que algún día mi hijo, que les comentaba lo del piano porque le fascina tocar piano, a los seis años toca muy bien el piano. Yo espero que él algún día le guste mi negocio, pero no sé. Él hoy dice que quiere ser músico y que quiere ser policía. Entonces, espero que ya va a haber un policía honesto en nuestro país. Pero bueno, entonces, ¿qué hago? Yo desde hoy, con mi socio, tengo que empezar a hacer un fondo para cuando, si mi hijo toma la decisión de entrar a mi empresa, o no necesariamente mi hijo, o el futuro director general de mi empresa tome las riendas de mi empresa, yo tengo que formar un patrimonio de las mismas utilidades de mi negocio para decir, ok, a esta edad, la que tú quieras, ya yo le voy a dejar las riendas del negocio a un director general o a mi hijo. Y yo ya junté un fondo así, de 3%, 6%, 9%, 12%, que lo vaya creciendo año con año para decir, ok, yo ya me puedo ir de aquí, yo ya puedo dejar las riendas de mi negocio a una persona y si mi negocio se va a pique, yo ya puedo vivir tranquilo el resto de mi vida. Ya no, no dependo de las decisiones que estén en este negocio porque de una manera, como tú lo mencionaste, ordenada, constante y sistemática, fui haciendo de un fondo de ahorro. ¿En qué depende mucho de las necesidades de la empresa? ¿Y en qué sería bueno? ¿Qué estrategias de ahorro recomiendan para la empresa? Yo soy un fiel creyente de la diversificación. Yo creo que los empresarios o las mismas personas debemos de tener nuestro dinero en bienes inmuebles. Debemos de entender los bienes inmuebles. Sí hay que tener dinero en los bienes inmuebles, pero debemos de entenderlos. Ojo, ese mito de que los bienes inmuebles tienen una principalidad anual y que crecen cada año, ya es un mito, hay que verlo bien, pero sí hay que tener tierra. Hay que invertir en fondos de riesgo, es decir, en la bolsa mexicana de valores, en el Dow Jones, en las bolsas mundiales, donde quieras. Tienes que tener un porcentaje de patrimonio en riesgo. ¿Qué porcentaje? Depende de la versión de cada uno de nosotros. Habrá quienes somos, quienes tenemos mayor aversión y quienes tenemos menor aversión, pero es importante tener fondos de inversión, tierras, seguros, como protección y como ahorro. Tenemos que tener un plan, una cuenta de emergencias. ¿Qué es una cuenta de emergencias? Si yo ahorita le pregunto a… Tú decías, casas vemos, carteras no sabemos. Hipotecas no sabemos. Hipotecas no sabemos. Pero muchas veces tú platicas con una persona que pareciera tener unas finanzas estables y le preguntas cuánto dinero tiene en su cuenta de cheques o en su fondo de emergencia. Y primero vas a ver cómo la manzanita se les hace así porque no tienen realmente un fondo de emergencias. Si mañana se quedara sin chamba estas personas que viven muy bien y que traen un buen coche, que tienen una buena casa y que tienen su club y los niños en escuelas privadas, si no tuvieran ingresos durante dos meses, no la libran. Porque, como bien dices, tenemos comprometida la mayoría de nuestro ingreso. Entonces, es importante tener un fondo de emergencias de por lo menos seis meses de tu ingreso. Por si llegara a suceder una cosa como esta, que te quedes sin chamba o que tu empresa no da las ventas proyectadas o que salió un jean de mejor moda que el mío. Entonces, por ahí va un poquito la cosa. ¿Estrategias de ahorro? Me interesa muchísimo eso. Bueno, plan de ahorro empresarial, por ejemplo. Nosotros le llamamos plan de ahorro empresarial a una estrategia donde la empresa genera un ahorro de una forma constante, con una palabra muy importante y muy valiosa hoy por hoy, deducible a largo plazo. Ayudamos, les presentamos las estrategias necesarias a los empresarios para que saquen una lana de sus utilidades año con año. Es donde dices que puedes poner el 8.5% que hablan. Puedes poner desde el 5% hasta el 8.5%. El 8.5% lo recomiendo en varios productos. Uno es el plan de ahorro empresarial, que puede ser un porcentaje de ese porcentaje, valga la redundancia, donde tú destinas año con año, durante un periodo mínimo de 10 años, máximo de 20 años, para que sea 100% lo puedas hacer deducible. Estás haciendo un ahorro, lo deduces y al cabo del periodo que tú defines, 10, 15 o 20 años, tienes un dinerito ahí para hacer con él lo que quieras. Invito mucho a los empresarios a que se metan al tema de los futuros. Hay que... El problema de los precios de nuestros productos que vendemos es que cuando se nos dispara nuestra materia prima tenemos que aumentar nuestros precios. Entonces, si tú te empapas un poquito en el tema de los futuros, tú puedes comprar o pactar el precio de la materia prima más importante de tu producto por un periodo de tiempo determinado, valga la redundancia nuevamente, hacia el futuro. ¿Sí? Por ejemplo, si mi producto depende del maíz, yo puedo comprar maíz por todo el 2012 y el 2013 o pactar un precio del maíz del 2012 y el 2013 y yo vender mi producto en el mismo precio independientemente de la fluctuación que tenga el maíz. Evidentemente, el maíz puede bajar y subir. No sé si se han dado cuenta, pero cuando baja la materia prima de cualquier producto, el precio no baja. Solamente nos damos cuenta cuando hay una variación en la materia prima de un producto porque el precio del producto final sube. Entonces, es importante meterte a la parte de los futuros. Los planes de salida que les comentaba hace rato, empezar a hacer un fondo de oro específicamente para esta primera generación, que a veces es uno, a veces son dos y hay empresas como, digo, creo que todos conocemos aquí el jabón lirio de los Sánchez y Martín. Y si no, bueno, es una empresa muy grande donde hoy son muchísimos hermanos los que están involucrados en las empresas. Entonces, una sociedad muchas veces es de, son 30 los dueños. Entonces, tenemos que pensar en 30 cabezas que piensan diferente, que tienen ideas muy diferentes de cómo quieren seguir el negocio. Porque unos quieren involucrar a los hijos, otros no quieren involucrar a los hijos. Otros quieren involucrar a las hijas, otros no quieren involucrar a las hijas. Entonces, hacer planes de salida. También invitamos mucho a una estrategia que tiene mucho éxito con los empresarios para disminuir la rotación de sus empleados, son los planes de compensación diferida. Voy a hacer un pequeño paréntesis. Ahorita que hablabas del ahorro, yo creo que todos hemos oído mentar que el ahorro es un hábito. Todo el mundo dice, el hábito del ahorro y el hábito del ahorro para aquí y para allá. Y curiosamente, en diciembre o en enero, en la plática de aquí hablabas del hábito alimenticio y del ejercicio y de que vamos a planearnos todos los propósitos de año nuevo y tal. Para hacerte de un hábito, se requiere de esfuerzo, se requiere de dedicación y se requiere de constancia. Y los mexicanos creemos que el hábito del ahorro no requiere de estas tres cosas. Entonces, yo quiero ahorrar, pero no quiero que me cueste trabajo, no quiero hacerlo periódicamente y además no quiero afectar mi estilo de vida. Pues sí, representa un sacrificio. Si yo quiero hacer un ahorro, tengo que empezar por disminuir mi gasto, que además es muy fácil, de veras. Pareciera que no, todo el mundo vivimos al día, pero ahorita decía, si te suben el sueldo 15% y tú ya destinas 5 de ese 15% al ahorro, pues no lo vas a sentir. Yo se las planteo al revés. Si hoy nos quedáramos sin el ingreso que percibimos y nos ofrecen a la vuelta de la esquina un trabajo igual o una sociedad igual a la que tengo con un ingreso del 90% de lo que percibo hoy, yo les garantizo que lo aceptamos y que nos adaptamos así a ese nuevo ingreso. ¿Por qué? Porque es a fuerza. Y vamos a encontrar dónde le tumbamos a ese 10%. Y quizá empezamos a bolear nuestros zapatos en vez de llevarlos a bolear y quizá seamos menos generosos con el bien de bien y quizá empecemos a disminuir pequeñas cosas donde se nos va la lana y no nos damos cuenta. Entonces, aterrizando un poquito, ahorro requiere de esfuerzo, de hábito y de constancia. Entonces, tenemos que hacer eso. Los planes de compensación diferida, que es por donde me desvíe, son planes para retención de empleados. Si yo en mi empresa tengo empleados muy importantes que le generan todavía un valor agregado adicional a mi empresa y no quiero que llegue el señor de Walmart a mi empresa y vea que la razón más interesante del crecimiento de mi negocio es este director de ventas o este ingeniero que tengo que me arreglar las máquinas o esta persona, ¿cómo le hago para que tenga más puesta la camiseta? Entonces, le creo un plan de compensación diferida donde yo le genero un ahorro a futuro. Es decir, yo empresa voy a empezar a hacer su fondo de ahorro que él no ha querido o no ha podido hacer, pero se lo voy a dar sí y solo sí, él me cumple con 5, 10, 15, X cantidad de años de esa excelencia en el trabajo. Y se pacta. Y se pacta. Pero a final de cuentas, para que se dé, el empleado tiene que cumplir, tiene que seguir siendo esa estrella. Si no se cumple, no hay ningún problema para mi empresario porque ese dinero es mío. Perdón, yo, yo, no más tarde. Entonces, esto genera una lealtad muy importante y imagínate que tú a un empleado que gana, no sé, 15 o 20 mil pesos al año, al mes, haces un pacto, la mayoría de la gente lo primero que quiere tener es su casa, aunque la deba. Entonces, tú le dices, mira, creo que es una persona extraordinaria, trabajas muy bien conmigo, sé que quieres tener una casa, sé que ahorita la única forma que te hagas de una casa es a través de un crédito que vas a pagar en 15, 20 o 300 años. ¿Por qué no hacemos este pacto? Si tú me destinas, me dedicas los próximos 10 años haciendo la labor que has estado haciendo también como la haces hoy, yo en 10 años te voy a dar para que compres el terreno de tu casa o tu propia casa, dependiendo de qué casita quiere el muchacho, o la muchacha. Entonces, puedes empezar con el terreno y si se cumplen esos 10 años, pues haz un segundo pacto para poner a los ladrillos o para que se compre el coche o para que se compre lo que quieras o la educación de los chavos o qué sé yo, cada uno tenemos necesidades diferentes. Entonces, estos planes de compensación diferida ayudan a que el empresario ayude a sus empleados a que ahorren y además ayudan a que todavía se incremente ese vínculo de lealtad con la empresa. Oye, Álvaro, dime una cosa, se oye, bueno, el planteamiento en papel se oye muy bien, pero ¿cómo te va con los clientes? ¿Son resistentes al hacer esto o a adoptar estos sistemas en sus empresas o hay mucha apertura para hacerlo? Mira, pasa lo que comentabas hace rato del mañana. Cuando yo me siento a platicar con un empresario de todos estos temas, todos les encanta, todo el mundo lo quiere. La realidad es que ¿quién no querría una de las cosas que te acabo de platicar? Pero surgen las trabas, ¿no? De, pero ahorita no y lo empezamos. Ahorita que decías enero, bueno, enero es el, enero es el peor mes de la vida, por lo menos en mi despacho. Nadie tiene lana, es la cuesta de enero, pero todo el mundo quiere empezar sus proyectos en enero. No se puede. Entonces, sí hay mucha apertura de los empresarios y a final de cuentas lo que tenemos que hacer es adoptarnos a los tiempos de los empresarios. Muchas veces los consultores caemos en el error de creer, de querer adaptar a los empresarios a los tiempos propios y no es así. Si yo llego contigo empresario y te presento una serie de estrategias que son benéficas para tu empresa, hacemos un plan ordenado, hacemos un plan acorde a tus necesidades, no nos podemos ir de boca, un plan donde el porcentaje de la inversión o del ahorro o de la descapitalización no le vaya a dar en la torre a tu negocio, lo vamos a hacer. ¿Cuándo? Cuando tu empresario lo decidas, pero tenemos que hacer una planeación juntas. Entonces, la apertura sí la hay, el segundo paso es que se tome la decisión y la forma más inteligente de hacerlo es como tú lo decías. No hay que hacerlo hoy, hay que hacerlo mañana. ¿Cuál es tu proyección de utilidades? Si se cumple, empezamos con esto. Si no se cumple, empezamos con esto, pero empezamos. Entonces, sí hay una apertura, pero sí tenemos que hacerlo un poquito a futuro y el futuro puede ser seis meses, un año, dos años, hasta tres. Lo más importante es el seguimiento, estar ahí con los clientes porque luego se nos van de viaje y no nos encontramos. Oye, háblanos de algún libro que quieras recomendar que hayas leído. Mira, yo, de hecho, yo soy miembro del club empresarial y me encanta que hablen de libros. A mí, dos libros que cambiaron mi vida, uno fue este que, de hecho, traje tres para regalarles porque sé que siempre rifas al final, rifa tres más, que es el hombre más rico de Babilonia. Creo que no hay un libro que se apegue más al tema de hoy del ahorro que este. Este tema te habla de por qué debes ahorrar, cómo debes hacerlo y cuáles son las razones más importantes de ahorrar en tu vida. Entonces, este hombre, este libro del hombre más rico de Babilonia,